Ser líderes en transformación digital de la región no solo implica ser ágiles e innovadores, también significa vocación de servicio y un alto estándar de calidad y eficiencia, acompañando a nuestros clientes en sus desafíos. Pero para eso es clave contar con los mejores partners tecnológicos a nivel mundial. Hoy en Sonda con Orgullo decimos que somos partner estratégico de Hewlett Packard Enterprise para toda la región en los 11 países en que estamos presentes y el único partner Platinum de HPE en Chile. ¿Y qué significa para nuestros clientes? No solo es contar con la máxima categoría que HPE entrega a sus partners, también significa que somos el mayor implementador de soluciones de HPE y que contamos con los más altos estándares de certificación y especialización en nuestro equipo técnico y comercial. Sonda y Hewlett Packard Enterprise es la alianza que tu organización necesita. ¿Qué esperas para conocernos? Sonda. Make it easy.